Vamos a ver cómo se realizan los slides para abdomen, este material que me encanta, ¿vale? Súper económico, solo necesitas una base deslizante. Vamos a colocar nuestras manos en este caso, podría ser con pies, pero vamos a hacer con manos. Va a haber dos maneras de hacerlo, una más exigente y otra más sencillita. La más exigente sería como totalmente en plancha, aunque luego podemos acortarla o incluso estar aquí, ¿vale? Y hacerlo solo con las manos o con las dos a la vez, ¿vale? Pero te aconsejo que busques ser muy fuerte aquí, ¿vale? Sin slide y luego ya nos venimos a este, entonces lo idea. Hombro encima de manos, punteras, cadera que no esté ni muy baja ni muy alta a la altura de mis hombros y voy a ir muy lento con una mano, cambiando el punto de apoyo y volviendo y cambiando con la otra. Errores comunes aquí podrían ser que cuando voy delante, estoy mirando bajando la cadera, ¿vale? Tengo que intentar que la cadera siempre esté arriba y voy a ir súper lento, arrastrando el suelo y volviendo al sitio. Un tip avanzado, que esto ya sería como nivel muy pro, sería como ir con las dos manos a la vez y ahora para volver es lo difícil, ¿vale? Con las dos manos a la vez, no puedes, no desliza mucho, ¿vale? Pero sería como el nivel pro, ¿vale? Así que pruébalo con una y otra y dime si estás más fuerte que yo y puedes volver con las dos a la vez. Gracias. 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 Gracias.